Cuadros y trabajadores de la sede del Comité Central del Partido Comunista de Cuba rindieron homenaje este 13 de agosto al comandante en jefe Fidel Castro Ruz al cumplirse 98 años de su natalicio. En la conmemoración se expuso la luz visionaria y guía del líder histórico de la revolución, quien sigue vivo en el corazón de su pueblo. El tributo lo encabezó el presidente cubano Miguel Díaz Canel Bermúdez. La fecha convoca, tributo al hombre pueblo, infinito, al líder, ese que se multiplicó en la obra de toda una nación. Desde la cultura nacional, el homenaje para un Fidel siempre inspirador, presente en la heroicidad cotidiana de cubanas y cubanos. Una persona que era capaz de mover montañas en función de ayudar a las personas, salvar. Cuántos guerrilleros de El Salvador han venido a tratarse aquí de Nicaragua, los niños de Chernobyl, en fin, ese espíritu de solidariedad que los cubanos tienen con las víctimas del mundo. Hoy la guitarra me suena bajito, porque voy a tu lado, muy cerquita de ti. Fidel es el adversario de los Estados Unidos, ha tenido que enfrentar a los Estados Unidos, es la potencia más importante de la historia. Frente a ese monstruo délico, Fidel, con su poco recurso, consigue, únicamente por su inteligencia política, consigue vencer a los Estados Unidos. Porque vencerlo es el no haber sido derrotado. Fidel tiene fortuna, una sola fortuna, la fortuna de ser Fidel. Jornada de cumpleaños y honores. En la ceremonia, la felicitación y el reconocimiento a la Premio Nacional de Literatura, Nancy Morejón, en su 80 cumpleaños. Nancy, una mujer que es Cuba, que es cultura. Entregaron el presente, el presidente de la República, Miguel Díaz Canel Bermúdez, y el maestro Roberto Diago, autor de la obra. Solo digo yo, muchas razones a defender, difícil es el camino, pero yo sigo con él. ¡Libertad o muerte! La sede del Comité Central del Partido, como toda Cuba, fiel al legado de Fidel. Este constituye guía para resistir, hacer y vencer. Tributo eterno al comandante en jefe. Bernardo Espinosa, Canal Cubano de Noticias.